Vamos a ver de qué hablamos ahora, ¿sí? Vamos con eso. Un video, les contamos hace un ratito, al comienzo del programa. Esto está haciendo furor en distintos lugares del mundo. Llega la... Ay, no me diga que llega el momento de... Sí, llega el momento de dar vuelta a la hoja rápidamente. Y ponernos a jugar con agudeza, con ingenio. Se va a poner a prueba todo en este momento aquí. Hay como una música de miedo acá. En banda 3.0. ¿Te quieres ir como Lorenzino? ¿Te quieres escapar? Sí, me quiero ir, quiero huir. A ver si puedo ir. Bueno, acá estamos con... Estas imágenes que estamos viendo, Nuria, son de fuga, son de juegos, de juegos muy peligrosos que se llaman juegos mentales y cuyos responsables son estos dos señores que están acá que que tienen además apellidos rarísimos. Daniel es el grandote. No, no. No, al revés. No, Daniel, sos más chiquito. Daniel Chapovsky y Oleksander... ¿Está bien dicho? Sí. Por suerte le dicen Alexander también. Matt B. Chuk. Ahí está. Por suerte para nosotros le dicen Alexander. Alexander. ¿Ustedes son de San Justo? ¿Se puede decir Alex? Sí, sí, todos me dicen Alex. Pero son acá de San Justo, de acá de La Barría, ¿dónde son? De Palermo. De Palermo. ¿Y por qué ponen estos nombres? ¿Esto es fantasía? No, ¿cómo fantasía? Ah, es verdad. Nosotros realmente somos de la ex Unión Soviética. Ah. Yo había nacido en la República de Ucrania. Ah, ¿vos naciste en Ucrania? Sí, sí, nací en Ucrania. ¿Vos? ¿Vos también? Ay, mirá. Y se venía una manera aquí. Y venimos por aquí, claro, en un momento donde la Argentina tenía las puertas abiertas para migración. Ajá. Nosotros venimos aquí por el año 2000, 2001. Ajá. Ah, mirá vos qué bueno. Llegaron en el momento más divertido de la Argentina. Mejor momento. Sí, en el mejor momento. ¿Se acomodaron rápido o sí? Sí. No quisieron escapar enseguida de la Argentina. No, no, no. Es un país maravilloso. Recibe con los brazos abiertos eso, la verdad que la Argentina. Gente plácida, acá no hay discriminación. Muy poco, ¿no? Pero no hay, digamos, comparación con otros países de Europa. Es un país maravilloso, de todos los sentidos. ¿Y cómo surge esto de los juegos mentales, de los juegos de escape? ¿Qué pasa en otros países y cómo llega aquí al nuestro? Mirá, nosotros por trabajo viajamos bastante y en distintas partes del mundo. Hemos visto estos tipos de juegos. Hemos visto gente que arma clanes, arma grupos, arma equipos y compiten entre ciudades y ciudades. Van buscando estos juegos, compitiendo, avanzando a niveles. Hemos probado uno de estos juegos. Nos gustó muchísimo la idea porque es atrapante. Una vez que lo probás, después crees más, crees más difícil, más difícil. Para estas imágenes que estamos viendo, ¿de qué son? Son juegos hechos en otros lados. Claro, sí, sí, sí. ¿Ustedes hacen así juegos que...? Exactamente. Nosotros tenemos... Los juegos mentales son varios escenarios armados que la gente entra y puede vivir una experiencia de una película, ¿no? Como robar un museo en el caso nuestro o escaparse de un neuropsiquiátrico. Sí. Ustedes montan la escenografía y todo. Claro, lo hacemos lo más parecido posible. Sí. Es en tiempo real. Es en tiempo real, sí. Ajá. 60 minutos. Ah, es en 60 minutos. Por eso el reloj de la... Claro, tiene que estar en 60 minutos. O sea, es un juego que tiene ciertas convenciones que ustedes la replican y las están armando acá, digamos. Sí, sí. La base de este juego son los juegos virtuales, ¿sí? Que todo el mundo conoce, están hace mucho tiempo, se llaman Quest. Y estos juegos transformados en la realidad. O sea, uno en vez de estar con un mouse o un teléfono celular, va al lugar. Va a salir a la escenografía, claro. Y puedes interactuar con cosas, tocar, mover... ¿Dónde montaron esto ustedes? En Santelmo. En Santelmo. ¿Qué? ¿En Galpón, así? No, no, es un local. Arriba tenemos una recepción, tipo armado, hecho un barcito arriba, para recibir la gente. También tenemos un novedoso para que puedan venir la gente, digamos, grupo de personas a festejar algo. Y también te paso a jugar. Esto está en Santelmo, en calle Venezuela, 638. Qué intriga, que me da. ¿Podemos hacer todo? Y abajo están las dos salas, está totalmente ambientado. ¿Cómo son dos salas? ¿Una es de qué y la otra? Otra es de, se llama robo al museo. Ah, una es robar un museo y salir con la plata. No, es, vos tenés que robar una estatuilla. Sí. Y después, digamos, escapar. Una obra. Sí. Y después no te llevas nada, ¿verdad? En una obra tenés que robar una estatuilla de un banco y huir. De un museo. De un museo. De un museo. ¿Y qué tipo de pruebas tengo para lograr el resultado? ¿Qué cosas me pasan? Y distintas. En principio, en sí, en el museo usted tiene un cómplice. Sí. Que le da información, ¿no? Que le brinda información. Entonces, es como, digamos, imagínate como cuatro, si fueran cuatro ladrones, ingresan de noche a un museo de arte a robar la estatuilla de la más cara. Pero yo eso ya no sé cuando ingreso, que los demás van a ser cómplices míos o desconfío. No, no, se le avisa a la gente. El cómplice, claro, el cómplice trabaja en el museo, es un tipo de limpieza. Sí. Pero ya no está. Pero ustedes como ingresan sin las cosas, ingresan nada, necesitan cosas para robar un museo. Sí. Y el tipo les ha dejado algunas cosas, unas internas, unas cosas para que puedan... Perdón, ese es uno del museo. ¿Y el otro? El otro es un neuropsiquiátrico. El neuropsiquiátrico. Ay, ese me da más miedo, si no es capaz de ahí, sonaste. Ahí tienen justamente una foto. Claro, es que es el neuropsiquiátrico. Ahí está la foto. ¿Eso armaron? Sí, sí, sí. Este es el neuropsiquiátrico. Pará, ¿y cómo salgo de ahí? No, este todo recién, de ahí recién empieza todo. Pero espera, acá te agarra la gente, te agarra. Te dicen, no, agarra mis teatros. Acá es donde van a robar el museo. Este es el museo. Y la pará, ¿y esa persona atrapada quién era? No, es el guardia de seguridad que está atado. Uno cuando entra, el guardia de seguridad ya está atado. ¿Salió a ustedes? No, no, son actores, son escenografías. Ah, mierda. Son cosas armadas. Ah, y estas son muñecos. Qué miedo me da eso. Pero me dan presiones del neuropsiquiátrico. Pará, y tienen que ir también por el de aire, el... El conducto de aire. El conducto de aire. Y no te disparan, de verdad, no. No, no, no. No sale ileso de ahí. No, 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 todo totalmente, digamos, todas las dos salas están preparadas, totalmente monitoreadas por cualquier situación que pueda pasar adentro, digamos, y por eso lo estamos vigilando. Pero espera, el neuropsiquiátrico. Ay, me da miedo. Estás muy preocupada con el neuropsiquiátrico. El neuropsiquiátrico, ¿te quieren agarrar y te quieren dejar ahí adentro? No, no. No. No, no, no. Vos ves, pero nadie te hace nada. Sí, sí, buscar, buscar los pregunetos, encontrar las pistas, resolver, digamos, diferentes acertijos, marcar códigos. A ver, pero ten ejemplos de acertijos o de códigos a revelar. ¿Cuáles serían? Uno, nueve. Sí, pasa que nosotros tenemos cosas que son escondidas, hay cosas que están escritas con tintas que no se ven a simple vista, tenemos lámparas especiales. El del museo es algo así como el código da Vinci. Claro. Sí, sí, y el neuropsiquiátrico es algo como el ojo de miedo, ¿sí? Es una cosa muy parecida. Y los ojo de miedo terminan todos mal. No, 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 pero nosotros todos terminan bien. Acá no. Todos terminan con su risa, la verdad. ¿Y qué van amigos? Van algunos que tienen que relajarse una hora en el trabajo y dicen, bueno, vamos acá y ¿sabes qué? Hagamos que rajamos, no podemos rajar en verdad donde estamos, pero hagamos que... Es vivir una aventura, claro. ¿Quiénes son los que van? Mira, nos ven a visitar parejas, ¿sí? Que van al neuropsiquiátrico, no sé por qué siempre quieren ir ahí. Nos visita gente grande, familias con chicos, grupos de estudiantes, sí, familias con chicos, chicos de mayor de 8 años, no hay problema que jueguen, se divierten muchísimo. También nos visita gente mayor, mayores de 50, 60. ¿Se puede hacer una catarsis ahí adentro? A mí me gustaría mandar, hay varios personajes de la producción que podríamos mandarlos al neuropsiquiátrico, pero que queden. Que se queden. Voy a arreglar. Voy a arreglar. Pero escuchame, ¿te imaginas haciendo una catarsis ahí? Es un muy legal. Sí, estaría buenísimo. Bueno, necesitamos que vengan a sentir la experiencia en sí propia, que vengan a jugar. También hay empresas que vienen, ¿no? Para hacer team building. Obviamente, divinen los grupos, ¿sí? Por ejemplo, divinen los sectores, el sector de venta. Bueno, meten cuatro personas adentro y ven quién es realmente el líder, porque en un espacio cerrado ves cómo reacciona la gente. Ah, laboralmente también se dice. Claro, ves quién es más fuerte, quién es más difícil, quién es más ágil. Escuchame, si alguno a la media hora te dice, no, me quiero ir. Se abre la puerta y sale el jugador que quiere ir o todos los jugadores. Abucheado, naturalmente. Nunca pasó hasta ahora, hasta vino gente con claustrofobia. Hace poco recibimos un chico y cuando llegó dijo, yo tengo claustrofobia. Sí. ¿Qué pasa si me quiero ir? No hay ningún problema, hay un operador, te monitorea, hay teléfonos, hay micrófonos, levanta la mano, lo que sea, nosotros te sacamos. ¿Les pasó que alguno les haya dicho? No, jamás. Y este chico entró, salió a las 45 minutos y dijo, chicos, gracias, nunca me sentí tan bien. En principio, igual él estaba con tres amigos, en principio se me agarró como una sensación de encierro, pero en cuanto empecé a resolver, encontrar cosas, se me fue y pasó 45 minutos, maravilloso. ¿Hace cuánto que montaron esto? Y nosotros lo montamos hace un mes y estuvimos un mes con juegos de prueba. Metíamos gente y veíamos qué es lo que más rompen, qué es lo que les cuesta más, qué es lo que les cuesta menos y lo fuimos acomodando para el público en general. Pero que rompen cosas, ¿por qué? Es que la gente a veces se olvida, la gente cuando entra yo siempre le digo, chicos, esto es un juego, nosotros intentamos recrear escenarios para ustedes, un museo con artes de verdad, son obras de verdad, un neuropsiquiátrico, es muy parecido a la realidad, pero no se olviden que ustedes no son ladrones y no es un museo de verdad, que ustedes no son locos y no es un hospital de verdad, es un juego. A veces la gente viene con destornilladores pensando, bueno, que algo van a tener que hacer. Y sí, y en el afán de jugar, en la euforia rompen cosas. A algunos le agarran así un ataque medio de... Sí, cuando las cosas no le salen, sí. No puedo. Algunos piensan que se lo llevan como muy en serio, ¿no? Ajá. Y eso es un juego. ¿El modelo ustedes lo toman de algún país puntual afuera? ¿En Europa esto es...? Sí, esto no es en Japón, pero nosotros realmente trajimos ideas desde Rusia. Ajá. ¿Y eso tienen que pagar derechos, algo, no? ¿Cómo? ¿Es un homenaje? Sí, al lugar donde lo... Derechos a la original, digamos. ¿De dónde lo traen? No, no, no. Nosotros creamos los juegos, no es que... Claro. Creamos la marca, creamos los juegos. La modalidad la tomaron de afuera. Claro, o sea, los juegos capturaban de todo el mundo. Después todo lo demás, el trabajo... Es un homenaje estuvo muy elegante, ¿no? Es un homenaje. Es un homenaje. Claro, en Japón es horror, porque imagínate, los japoneses quieren salir de algún lado. Son tantísimos que dicen... No, y además es, claro, un juego bien urbano, ¿no? Porque se puede hacer en un espacio de qué tamaño es. Es cualquier espacio, ¿verdad? Ahí el límite es la imaginación, ¿no? Claro. Uno puede hacer de una habitación, de dos habitaciones, hay pueblos enteros, hay edificios abandonados, hechos para esto. ¿Y ustedes reciben gente en la semana y el fin de semana también? Recibimos todos los días de 11 a 11 de la noche. ¿Y qué promedio de gente reciben por día? Y por día en promedio vienen unos 10 equipos. Un poquito más. Unos 10 equipos, cuando hablamos de 10 equipos, son... Y más unas 50 personas, 60 personas. ¿Y cuánto sale la experiencia? Y sale 300 pesos por equipo de día y 400 pesos por equipo. Por equipo. 80, es bien accesible. Sí, 80, 100. ¿Y si querés dejar alguien adentro es más caro? Sí, eso se negocia aparte. Eso se negocia aparte. Che, qué bueno. ¿Y cómo los buscan entonces? ¿Ponen Juegos Mentales? Claro, www.juegosmentales.com.ar. Ahí entra en la página nuestra. O si no en Facebook también. Juegos Mentales tú podés escaparte. En Facebook, en Twitter. ¿Entre ustedes uno no le preparó al otro? Si lo hacen. ¿Uno le prepararon qué cosa? No, digo, un juego como para probar. A ver hasta dónde da tu ingenio, porque ya ustedes se las hacen. No, pero estamos creando nosotros mismos, la verdad que... Los creamos nosotros y los creamos para la gente, ¿sí? Obviamente, al principio creamos juegos difíciles. Y a medida que la gente va entrando, le vamos sacando cosas, vemos que... Que va y que no va. Le vamos adaptando para todo el público, ¿sí? Para el que viene con chicos, el que viene sin chicos. No hay niveles, se pueden hacer niveles si no también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, nosotros tenemos dos. Tenemos nivel uno, que es el neuropsiquiátrico, y nivel dos, que es el museo. Viste, podés ir al neuropsiquiátrico con más tranquilidad. Creo que prefiero llevarme una escultura. Creo que prefiero llevarme una escultura. Te tienen miedo al neuropsiquiátrico, ¿no? Sí, que es como, ¿no? Sí, más está orientado a otras sensaciones, a querer escaparte. Si en el museo las habitaciones son amplias, ¿sí? Y el objetivo es distinto, en el otro tiempo te corre y querés salir de ahí. Por eso la gente como se espera un poquito más. Bueno, que tengan mucha suerte. Son realmente muy interesantes. Nos vamos a despedir, si te parece, con los nombres. Daniel y Oleksandr. Muchas gracias. Apellidos que van para atrás. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Me quiero preguntar por qué los parejas elegirán el neuropsiquiátrico. Y bueno, son tendencias. Y bueno, son tendencias. A ver.